Torrentes de agua Su melodía entre la bruma eleva su canto, color y gracia que Dios le ha dado al hilo azul Entre las notas de sus compases y en sus acordes, la melodía de sus creaciones dejó el autor Y en las mañanas un cuenta gramas de mil canciones, nos armoniza la sinfonía de su fragón Surcos de agua vestidos blancos en catarata, pelo de novia que va radiante rumbo al altar Los arcoíris forman collares en su garganta y en sus fragancias aromas de nardo y de alcampón Los arcoíris forman collares en su garganta y en sus fragancias aromas de nardo y de alcampón Perdón de selva, lirios y orquídeas entre tus plantas Tu tierra roja con tu madera, el apacho en flor, enredadera de limatices en aguas blancas Ante los ojos muestra la obra del creador Y serpenteando entre el follaje bajan tus aguas, que correntosas buscan el curso del Paraná Dejando hueleas de pinceladas en sus riberas, obra de arte en esta parte del litoral Como un regalo de gran autor a los misioneros, le dio esta tierra llena de gracia, brillo y color Y entre las letras de su poema escribió los versos del gran mensaje que hoy les canto, gloria a Dios Y entre las letras de su poema escribió los versos del gran mensaje que hoy les canto, gloria a Dios Y entre las letras de su poema escribió los versos del gran mensaje que hoy les canto, gloria a Dios